Durante esta semana hemos tenido la oportunidad de engrandecer nuestros conocimientos con excelentes expositores de diferentes países. En esta nueva temporada que estamos por afrontar en Los Melones, cada día el mundo va evolucionando y es necesario estarse capacitando. Es un evento que nos da la oportunidad de actualizar nuestros conocimientos porque esta es una industria que está en constante innovación, constante avance tecnológico. También es un evento interesante para poder compartir como equipo todas las vivencias que hay en las diferentes fincas en las cuales trabajamos, en las cuales interactuamos. Y nos permite hacer un intercambio de ideas, de conocimientos y experiencias que nos fortalece como organización para poder ofrecer al mundo un producto de alta calidad. Soy de la empresa Química Agronómica de México. Agradezco a AgroLíbano la invitación y bueno, en este caso estuvimos por parte de la empresa Cadelga. Fue muy grato participar en el evento, en esta academia. Estás aportando conocimiento y soluciones para el ámbito agropecuario. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina